Todo es culpa del juego, es demasiado viejo Si, 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 la bolita apenas fue con sus re humas, cabrón Es demasiado viejo para esto Se puede andar cargando viejos Jajaja Estamos A ver ahora si por favor hagan al Nos desplegaremos en el frente de batalla Nena, ¿no hace mucho frío ahí en la Ciudad México? Nada más Hasta la verga, hasta la verga Nada más A ver, ¿cuánto es tu frío, Verdi? ¿Cuánto es tu frío? Ay, ven esas mamaras como viven En la puta provincia, en el lugar donde No está diseñado para que los humanos vivan Sí En el puto cerro más malo, cabrón En el puto cerro más malo, en el puto cerro más malo Por eso, a ver, ¿cuánto es tu frío? Ah, no mames, wey Eso no es Qué rápido eres, no mames ¿Cuánto es tu frío? No, no mames Pinche aspiradora, no mames Ay, pinche Juan, deja de ser una aspiradora Ay, pinche Juan, deja de ser una aspiradora Joder, que verga, estoy luteando a toda madre Es que no sé para lutear más mi p... Llévate esa, llévate esa Dale, ¿cuánto es tu frío? No, no mames Pues aquí en Chihuahua están menos 3 grados Es correcto, ustedes sí saben No, no mames, no, 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 no Ustedes, porque viven en un puto lugar donde no está diseñado para que viva gente Unos... Un estado más grande toda la república Sí, el desierto del Sahara también está enorme y no por eso es bien verga para vivir, eh Exactamente Exactamente Están aquí, están, están Están aquí Están, 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 están Están, están, están Están, están, están Están, están, están Vamos, recien, recien Aquí está la puta Teralaz Quístola tiroles, quístola tiroles Ahí viene uno, cayó uno acá Medio sus estás här溜, trasel, trasel trasel, trasel, trasel oggi vengo aquí vengo trasel aqui vengo trasel aquí vengo trasel soldado enemigo acercándose Negro oh fueron there olviden Abatió no, abatió no, puta maca pendeja Que siento, que siento, que siento Esto todavía, esto todavía, esto todavía No, aperte, aperte Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo Esa tu madre es que tomar como a la verga de aquí Abajo Ah, pinche putito, pinche putito Pinche putito ¿Por qué muertero? Lo abati, lo abati, lo abati Bueno Como no pudo haber ganas, se enterró las uñas Todos eliminados Viene gente, viene gente, viene gente, viene gente, viene gente ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, pero viene gente Son aquí abajo Abajo de dónde, marca, marca maldita pelota Aquí, aquí Andando a la zona segura Acá en las escaleras, qué bonito Ay, qué bonito Ven, te juegan, ven, te juegan Te hacen que acá, te hacen que acá ¿De dónde? Ya vi, ya vi, ya vi Dime de dónde Ya viene una entrega de armamento Enemigo entrando en el área Bueno, güey Aquí hay enemigos A lodo, a lodo A lodo, a la verga y todo A lodo, a lodo, a lodo A lodo, a lodo, a lodo Hijo de su puta madre Aquí hay un cabrón Apoyo, apoyo, apoyo ¡Que son aquí! Dale, no te puedo apoyar Dime, me ayudaron a eso ahorita Mame, güey Dale, dale, güey Te suben a la distancia, te suben a la distancia Tienes unos 3 puertos Tienes unos 3 puertos 11, 10 Abuelita no te mueres, por el amor de Cristo Con la madre 10, si Coyote pendejo ahí, Roger, se lo avisa Llegaron 4 en el loadout Si, están 4 en el loadout Llegan en edificios altos, edificios altos Gas avanzando, nueva zona segura localizada Ahorita con una puta cristalito desde aquí Te devolvemos al frente Gánate tu oportunidad Ya nos están regresando el fuego Vámonos, vámonos, vamos a la prueba ¿Vamos a ir al lado? Sí, acérquense un poco Acérquense un poco Por la calle, por arriba Por arriba Ahí están abajo Por arriba Están abajo ya Abatido Tres juntas Tres juntas Tres juntas Tres juntas Cuatro juntas Cuatro juntas ahí, cuatro juntas ahí en el túnel ese Mira y donde marqué Y donde marqué cuatro putas Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Use una buena buena, buena buena, buena, buena Escala, al fondo, acérquense Se va a apoyar, esos parces Correa como pinche ratas, hijos de su puta madrid ¿Puedes hacia atrás? ¿Hacia atrás? Cuidado, cuidado Cuidado Buena baja, el reino del pelotón está marcado en el mapa Voy al lado, voy al lado Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo En el lado Buena, buena, buena Trabé en esa madre Van balas Ahorita El gas se está aproximando Hay que decidir a dónde nos vamos Los hicimos mierda a esos güeyes ahí Estaremos la zona aquí cerquita Si, si, si Por atrás, por atrás, por atrás ¿A dónde, a dónde, a dónde? Marca, marca Por acá, por acá Bueno, yo salí estoy por aquí Subimos hasta Madrid Arriba, aguas No subas, no subas No subas, no subas Vamos a agarrar eso, Ana Se aventó, se aventó Se aventó Sondado enemigo acercándose Abatido El que voló El que voló lo abatí, pero no Ya muerto, ya muerto Otro más arriba Otro más arriba Vengan acá, vengan acá Vengan para acá Cuidado Cuidado porque hay uno aquí en el edificio Se va a aventar Ok, buena Ah, no mames Tapaste la visibilidad Pero es que tenemos uno allá arriba Hay que vigilarlo Ya sé, ya sé, ya sé Redesplegó ¿Viste? Redesplegó su amigo allá arriba Abatido Buena Buenísimo Me vieron, me vieron, me vieron No, que me vieron, que me vieron Estoy adentro de mi casa ¿Qué? Este pendejo 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 Ya lo he hecho, ya lo puse Ya lo puse Ya lo puse Deja ahí mi puta máscara Gracias Bien hecho Objetivos de la recompensa Marcados Les dispara Un disparado 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 Órale, no mames Hay que movernos Quieren que agarremos ese edificio Si, vamos El resurgito no terminará Que valga la pena Que valga la pena Allá en la cama Pongan balas, pongan balas ¡Gente enfrente! ¡Gente enfrente! ¡Gente enfrente! ¡Métanse aquí! No traigo mis humos, mis minas... ¡Trigo mío! ¡Trigo mío! ¡Vamos a subirnos! ¡Ponlos! ¡Ponlos! ¿Están buscando tirareza? Es por fuera, ¿no? ¡Aquí, gente! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hijo de puta! ¡Tu pelotón está en zona segura! ¡Roto! ¡La radar! ¡No mames! ¡No hay por... ¡Vamos a curarte, güey! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ya me las puso todas, güey! ¡Perro! ¡Me dieron! Objetivos de la recompensa destruidos. ¡Bien! ¡Me la pela! ¡Fue pan conmigo! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Se subieron! ¿No? No sé, no sé, no sé. Tu compañero volvió a la batalla. ¡Buen trabajo! Sí, hay gente arriba de ustedes. Hay gente arriba de ustedes. ¡También! ¡Ah! ¡Me acribillan! ¡Vuelen, vuelen, vuelen! ¡No se queden ahí! ¡Es que no mames! ¡No se queden ahí! ¡No mames! ¡Que no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Por atrás, güey! ¡No hay más oportunidades! ¡Bájate de ahí, abuelito! ¡Las cajas de suministros están llenas! ¡Sugiero equiparse ahora! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No te dale acá! ¡Arriba! ¡Pila la vista! ¡Pila, sal, sal, sal! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué quieres ahora? ¿Por qué? ¡Ya me está cagoteando este güey también! ¡Ya se mutió! ¡Tu compañero cerra despliega! ¡Bien hecho! ¡Estamos ponidos en otro lado! En la superficie de arriba hay gente, güey, ¿eh? ¡Sí, aquí, aquí, abuelito! ¡Vente, abuelito, vente, abuelito, vente, abuelito, vente, abuelito! ¡Me ven, me ven, me ven, me ven! ¿Dónde está la tienda, no? Uy, puras minas, puras putas minas Vamos a donde está la tienda ¿Crees? ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡La madre! ¡No, no, no, no! ¡Ya estoy harto! ¿Viste gente de frente? Silencio, silencio ¡Lleva a tu pelotón a la zona segura! ¡Nadie se queda atrás! ¡Cuega, puta! ¡Cueganme, cueganme, cueganme! ¡Están cayendo en la zona! ¡Oh! ¡Párenme, párenme! ¡Párenme, párenme, párenme! ¡Tu pelea aún no termina! Hay que regresar ahí cuando estamos Hay gente en esta casa Hay gente en esta casa Ok, voy a comprar este WoWs Aquí hay que ganar la altura, güey, también, mira Ahí va Ahorita, ahorita, todavía no, güey, porque... ¿Me ven, me ven? ¿Me ven de la izquierda? ¡Aquí lo tengo! Hay otro, cayó alguien, cayó alguien Cayeron aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Venga, venga, venga ¡Enemigo entrando en el área! ¡Vienen a la tienda! ¡Vienen a la tienda! ¡Vienen a la tienda! ¡Hay campearla! Eso es la tienda Entre los diez mejores Mucho gente en el puente vehicular Sí, mucho gente en el puente vehicular ¡Me vieron! Para arriba ¡Aquí lo tengo! ¡Ahí viene el gas! ¡Vamos a la zona, seguro! ¡Paren, paren, paren! ¡Que te cae, que te cae! ¡Que te cae! ¡Mamá, me está pelita! ¡Se levantó uno, se levantó uno! ¡Eres a cero! ¡Lo lograrás! ¡Cobranme, cobranme! ¡Parando, le grandes! ¡Parando, parando, parando, parando! ¡Corran, corran, corran! ¡Oh! ¡Aviento, WoW! ¡Aviento, WoW! ¡Vamos! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡El gas está avanzando! ¡Lo mejor es ir a la zona segura! ¡Hay mucho terreno que recorrer! ¡Avanzan, avanzan, avanzan, avanzan! ¡Quedan cuatro! ¡Estemos alertas! ¡Cierto! ¡Buena! ¡Buena! ¡Que salió una! ¡Que salió una, chavo! ¡No mames! ¡A huevo! ¡Uh! Dejó de caer, dejó de caer Dejó de caer ¡Ahí traigo a mis chavos, mira! ¡Ahí traigo a mis chavitos! ¡Aquí el perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡Mmm! Miren quién vino! Ver al diablo y... ¡Vivir para contarlo! ¡Así es como se hace! ¡Veamos qué pasó! Escogiste las herramientas adecuadas! ¡Buena! 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 Con esta mochila La mochila Médico La enfermera del Herándil La enfermera del Herándil El líder El líder El líder El pin se trae todo El mandadero El puto mandadero El mandadero